El labio leporino es una enfermedad que limita de muchas maneras a nuestros niños y adolescentes. Burlas e insultos son algunas de las consecuencias de padecer esta deficiencia. Pero los menores y las madres de familia ahora tienen una alternativa gratuita para solucionar este problema. Mi cuñada también viene así. Hay un apoyo, puede decir, a los piruas, por eso venía a piruar. ¿Qué espera usted de esta campaña? Para mi hijita, para que se quede. ¿Cuántos añitos tiene? ¿Cuánta edad tiene? ¿Su hijita? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Cómo se llama? Juana. Médicos reconocidos estarán operando de forma gratuita a 100 personas con labio leporino. La inscripción estará abierta hasta la última semana de julio. La campaña está a cargo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y el Comité de Damas de la Municipalidad. La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, en coordinación con el Comité de Damas, que se reactivó este año, venimos organizando la primera campaña del labio leporino, el paladar hendido, sonríele a la vida. Es una campaña que espera alcanzar a las zonas más vulnerables de Huancayo, a los niños que más lo necesitan. Aunque no tenemos límite, se pueden operar en adultos también. Esperamos pues que nos apoyen con la difusión de esta campaña para poder llegar a los lugares donde realmente lo necesitan. La iniciativa está dirigida para personas de escasos recursos y mayores de tres meses. Para ello se harán las evaluaciones previas y en agosto comenzarán las operaciones. Las inscripciones se realizan en la Beneficencia de Huancayo, en horario de oficina, ubicada en el Girón, Cusco, 1576.